¡Suscríbete al canal! Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Por estos días se repite bastante seguido un término, sustentabilidad. Según definiciones académicas se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su medio ambiente. Dentro de una disciplina ecológica la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. En 1987 un informe dentro de las Naciones Unidas la definió como la capacidad para satisfacer las necesidades de la generación humana actual, sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. Cuando pensamos con un criterio abarcador y sistémico podemos expresar que para que algo, por ejemplo, un proyecto tenga sustentabilidad, tiene que cerrar por todos lados. En este sentido que la corrupción estructural atenta contra la sustentabilidad de una iniciativa. El robo, la estafa o las coimas lo hacen. Por eso entendemos el tema en toda su dimensión. Ninguna política es sustentable si no se piensa a largo plazo. No es lógico que un gobierno de un poderoso país impulse un día un acuerdo para reducir los efectos del cambio climático y su sucesor decida salir de ese acuerdo diciendo que todo es un cuento chino o como decía mi abuelo, todo pamplinas. No es sustentable ser uno de los mayores aportantes a la UNESCO y de un día para otro decidir un alejamiento más allá de sus políticas y sus desaciertos. El planeta, nuestro planeta, no es un objeto. Tampoco una pelota que se puede secuestrar porque no gusten o porque cambiaron las reglas de juego. El escenario ya es conocido, los datos están. Los lineamientos también, eso se vio en Córdoba en un congreso ambiental hace poco. Es hora de trabajar para lograr detener la degradación cotidiana que sufre nuestro entorno. No es mañana, es hoy, es presente. ...porque intenté buscar una más nueva pero dije no, esta tiene mucho más fuerza, es la original. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Ahora son señores más mayores que en aquella época, no es lo mismo. No, no, y además está la versión de aquel film de Tango Feroz, un poco edulcorado, entonces tampoco tenía esa fuerza. Un poco, un poco bastante. Hubo una encuesta que lo declaró entre los temas más trascendentes de lo llamado en aquel momento rock nacional. Es que, claro, sin duda. Sí, sí, sí. Esa banda, ese tema, esa época. Claro, exactamente. Así que bueno, me venía perfecto con el editorial, así que vamos con eso. Yo ando con un poco de ataque de alergia, por eso la voz medio extraña. Bueno, parece el turco saldomando, porque a veces me habla de acá, pero bueno, está bien, por favor. Bueno, ¿sabe qué? Nosotros tenemos ahí varios temas relacionados con la energía solar, lo hemos tratado habitualmente. De Jujuy ya hemos hablado, pero estamos hablando de Cauchari, o Cauchari sería, mejor dicho, el parque solar más grande de Latinoamérica, o para hablar en español, América Latina, como se debe decir. Ah, bueno, ahí me gustó más. Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy, nos está escuchando, Guillermo Saldomando, conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto conversar con ustedes, un saludo para la producción del programa y para los vecinos y vecinas que seguramente los están escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, una muy buena noticia, una inversión de 400 millones de dólares, según dice la información, se va a convertir en el generador de energía limpia más importante del continente al sur del río Bravo. Así es, yo creo que es una muy buena noticia para el país y particularmente para la provincia de Jujuy, una provincia que durante muchísimos años no tuvo una política que tenga que ver con el cambio de la matriz productiva, así que bueno, esto nos pone orgullosos a los jujeños y nos convoca a seguir trabajando para que tengamos mucha más generación de energía limpia, de energías renovables. Nosotros tenemos el sol, esto que nos regala la naturaleza y que nos hace ser una de las potencias mundiales para generar energía fotovoltaica. O sea que el sol no tiene copyright, como dijo alguien en Catamarca, en alguna provincia por allí, ¿no? No, claro, claro. Y aparte el sol es inagotable y bueno, nosotros miramos esto que nos regala la naturaleza y nos pusimos a trabajar en esta primera etapa en generación de energía renovable que la vamos a vender al mercado eléctrico mayorista, a Camesa, en 60 dólares el megavatio hora, que ese precio lo hemos obtenido a través de una licitación nacional e internacional. Pero bueno, en la política del gobierno de la provincia, está inscripto como política de Estado trabajar en las energías renovables. Días pasados aprobamos en la legislatura de la provincia la ley de generación distribuida y también aprobamos la ley de la creación del Instituto de las Energías Renovables. Así que estamos trabajando fuertemente con este tema, también tenemos el litio. Así que bueno, la verdad que... Claro, es otro tema, ya lo vamos a llamar por eso. Secretario, con el tema del parque, son tres etapas, ¿no? Sí, son tres parques de 100 megavatios cada uno. La licitación no permitía presentarse por más megavatios, es decir, por proyectos de 300, 200, sino que tenía una limitante que eran proyectos de 100 megavatios. Es por eso que nosotros nos presentamos con tres proyectos, que son Cauchari 1, Cauchari 2, Cauchari 3, y ganamos la licitación. Esta licitación se convocó por mil megavatios de energías renovables, de los cuales 600 megavatios estaban vinculados con todo emprendimiento eólico, 100 megavatios con otro tipo de energía, geotermia, biomasa, y 300 megavatios de fotovoltaica. Bueno, Jujuy, con su empresa GEMSE, se llevó los 300 megavatios de fotovoltaica, y el viernes pasado, bueno, tuvimos el acto del puntapié inicial, en donde empezamos a construir nuestra planta solar, que cuando la terminemos va a ser la más grande de Latinoamérica. Secretario, aquí a mi lado está César Sánchez, que es el especialista en geografía, está preocupado, le va a hacer una pregunta. Buenas tardes, Pizarro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te vas? En la pregunta, siempre yo voy por estos lados, para aquel que no conoce Jujuy, ¿dónde queda Cauchari, por favor? Cauchari queda en el departamento de Susques, cuando usted viene por la quebrada de Humahuaca, llega a Purmamarca, pasa Purmamarca y va para el Paso de Jama. Que es el Paso de Jama, que es el que nos lleva a Chile, que nos conecta con el Pacífico. Bueno, nosotros cuando a 300 kilómetros tenemos Susques, de San Salvador de Jujuy, y ahí ingresamos hacia la izquierda, y nos tomamos hacia una comunidad que se denomina Puesto 6, Pasto Chico, Huáncar, Catua. ¿Eso está a 4.000 metros de altura? Mucha altura, claro. Está a 4.000 metros de altura, y bueno, estamos trabajando en este proyecto con las comunidades aborígenes de la zona, que son las propietarias de la tierra, por eso que nosotros hemos tenido que caminar un largo camino con las comunidades, puesto que tuvimos que llevar adelante todo lo que prevé la 169 de la OIT, como así también las consultas previas que nos marca nuestra Constitución Nacional reformada en el 94. Decirles que también las comunidades son socias de nuestro proyecto, tienen un 2% del canon de la producción de las caucharis. Y además, cuando estemos en el momento pico de la construcción de esta planta, van a estar trabajando en zona más de 600 personas en forma directa e indirecta. Por lo que estoy leyendo, esa potencia instalada podría abastecer a 100.000 hogares, no es poca cosa, ¿eh? Sí, yo creo que es un poquito más. Me parece que por ahí está vinculado a uno de los parques, digamos, de estos de 100 megavatios, que podrían estar abasteciendo esta gran cantidad. Lo bueno de esto es que, bueno, esto es el Estado Nacional, cuando asumió Macri, miró con preocupación la crisis energética en el país, esa crisis energética lo llevó a que faltaba generación en el país y, bueno, se convocaron a estos primeros 1.000 megavatios para energías renovables y ahora se está ya lanzando el Renovar 2, que también creo que va a ser un éxito. Me parece que el Renovar 1, estos 1.000 megavatios, marcaron un antes y un después en el país. Me parece que nuevamente los inversores privados, sobre todo, empezaron a creer en el país, apostaron en el país, se presentaron por muchos más megas que los previstos en la licitación. Y, bueno, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de tallar distintas definiciones, ¿no? Mario, lo comprometemos en unos días cuando toquemos tema litio, lo volvemos a llamarle, ¿parece? Ah, bueno, pero cómo no. Cómo no, siempre va a ser un gusto. Gracias, y la palabra del Secretario de Energía de Jujuy. Gracias, Mario. Mario Pizarro, del Secretario de Energía de Jujuy, como decíamos, realmente una muy buena noticia, una buena forma de empezar el programa. Pero la verdad que sí. Además, me encantó cuando me empezó a llevar por la ruta, ¿no? Se le imaginó, ¿no? Pero sin duda, es que te la imaginás. Seguramente. El paisaje de Paso de Jama, además, es hermosísimo. Es un paso relativamente nuevo, ¿eh? Exacto, exacto. Son de este siglo, digamos. Y reclamado, además. Ese y San Francisco son de este siglo. Ah, usted me hizo acordar después un oyente, me hizo algún comentario respecto a algo que estuvimos hablando en el otro programa, en el anterior. ¿Dijimos mentiras? Sí. Nos equivocamos con algo. Algo parecido. Uy, qué problema. Y bueno, si no, no te llaman. Claro, obviamente. Aquí me dice, señores conductores, así que me voy a acordar. Estamos transmitiendo justamente el coloquio de idea, el quincuagésimo tercero, lo que sería 53, coloquio de idea de Mar del Plata, 11, 12 y 13. O sea, hoy culmina, lo cierra el presidente Macri. Así que lo van a transmitir por ecomedios.com, por YouTube, Facebook Live, redes sociales. Claro, por todos lados. Por todos lados. Muy bien, Ecomedios. Y así que puede, al mismo tiempo que está con Ecomedios, enterarse de lo que está sucediendo allí, el presidente Macri ante empresarios en Mar del Plata. Esto se llama Aquí el Planeta. 15 de 19 de la tarde. Y aprovecho y le hago este comentario. Sí, porque un oyente en Bahía Blanca me dijo, ustedes estuvieron hablando del puente de Chipolete y Neuquén. Y dice que está magnífico, que hay como tres puentes. Ah, bueno. Que nosotros estuvimos hablando del pasado, del puente viejo. Yo me acordaba de uno, dije, debe haber más, inclusive recuerdo que dije. Está muy bien, porque significa que alguien nos escucha. Y nos critican, está buenísimo entonces. Así que es verdad, están trabajando, hay toda una autovía allí, hay una muy buena conexión entre Neuquén y Chipolete y en buena hora. En buena hora, porque, insisto, es una ciudad. Exactamente. Desde el punto de vista urbanístico es una ciudad. La ciudad real. Bueno, ¿qué tienen para avance? Elija, elija, elija. No, bueno, este fin de semana va a haber una movida importante. Este fin de semana, que se liga la madre, por supuesto, el domingo, pero hay una movida más que importante en la ciudad de Buenos Aires. Se corre una nueva edición de la Maratón de la ciudad de Buenos Aires. Maratón, son 42 kilómetros y 195 metros. ¿Alguna vez usted corrió? Dos veces corrió. Este año no voy a hacer de la partida, pero bueno, hemos estado trabajando mucho en la difusión de esta cuestión. Y basado, Guillermo, fundamentalmente en un tema que tiene que ver con el tránsito. Porque tenemos que saber que durante seis horas y medias va a estar cortado parcialmente, más que cortado, yo diría restringido, el tránsito en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Son 10.500, 10.600 corredores aproximadamente, porque no está totalmente cerrada la inscripción todavía, se cierra mañana en la expo. Así que hay más de 10.500 ya anotados. Siempre sucede que hay alguno que se inscribe y por alguna razón o por otra no puede largar. O sea, digamos, 10.000 personas en línea alargada. Es mucha gente corriendo. Corriendo 42 kilómetros. Imaginemos que va a ser un poco caótico la gente que va a celebrar el Día de la Madre en zona norte o tiene que salir. ¿Por dónde le conviene irse? Y le conviene irse evitando salir justamente por Figueroa Alcorta, por ejemplo. Pero ahí Libertador temprano tiene el contracarril, con lo cual puede salir por Libertador. Puede salir por Libertador. Digo, porque la carrera larga en Cancha River. Exactamente en Monroa y Figueroa Alcorta. Y hago rapidito un recorrido del circuito para que tengan idea. Venís por Figueroa Alcorta corriendo hasta Sarmiento. Son 3 kilómetros aproximadamente. Doblas a la derecha por Sarmiento hasta Libertador. Doblas a la izquierda por Libertador y le das. Pasás frente a Laca, llegás a Recoleta. Seguís corriendo por Avenida Libertador, cruzás por debajo de la autopista Ilia y ahí donde hay una estación de servicio en la cabecera de la 9 de Julio, subís de contramano por Carlos Pellegrini. Corrés hasta el Obelisco. Diagonal Sur, picás frente al Cabildo, pasás un poquito frente al Cabildo, pasás frente a la Casa Rosada. Pero la gente, por ejemplo, que quiere subir a la autopista Ilia, que viene por Posadas, tiene acceso. Si vas, a ver, no vas a tener acceso porque va a estar restringida ya. Déjame que me fijo. Hagamos tiempo. Sí, 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 vas a poder subir. Sí, sí. Vas a poder subir. Bien, bien. La Ilia la vas a tener libre. Y como sabemos, hay obras ahí en la zona de Puerto Madero y también en los diques de Puerto Madero hay algunas quejas por la contaminación del agua. Yo he visto algunos remeros andando por allí. Alguna vez hasta me ha tentado a mí hacerlo. Es tentador. Y para eso lo estamos llamando a Federico Sarabia, que es presidente del Consejo Económico y Social porteño, que advierte que el agua de los diques de Puerto Madero está contaminada y recomienda no hacer deportes acuáticos. Vamos a ver si esto es tan así. Federico Sarabia nos está escuchando. Guillermo Saldomando le saluda. ¿Qué tal? Guillermo, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Acá está conmigo César Sánchez, el hombre del RAN y de la calidad de vida. Y bueno, hablando de calidad de vida, estamos interesados. ¿Qué pasa con las aguas? Es un lugar tan lindo. Ahora, bueno, en una obra que va a ser fundamental, muy importante, pero que está todo alterado por allí. Sí, fundamentalmente el Consejo Económico y Social que presido tiene como función trabajar para la mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, visibilizando el consenso alrededor de todas las organizaciones que forman parte del Consejo Económico y Social sobre temas que nos afecten a la calidad de vida. En este caso, es un estudio que hicimos en conjunto con la Universidad de Palermo sobre lo que se determina como índice de calidad del agua. Y lo que hicimos es medir ese índice en cada uno de los ocho lagos que lo hicimos, de los catorce lugares con los que los porteños nos podemos cruzar en espacios verdes con el agua. ¿Y cuál sería el top five, digamos, de los más contaminados? No, y bueno, el riachuelo, como todos lo podríamos suponer intuitivamente. Es como que los All Blacks ganen en el campeonato. O sea, siempre el riachuelo va primero. Claro, lamentablemente sí. Entonces el índice de calidad del agua tiene un valor de 33. Se mide de 0 a 100, cuanto más bajo es, menos calidad del agua tenés. El lago Holanda, muy cerquita ahí del, digamos, del Rosedal, el lago del Rosedal, dio 35, o sea, muy cerca del riachuelo, ¿no? En términos de calidad del agua muy baja. O sea, muy bonito, muy lindo, pero contaminado. Pero muy sucio, claro. Sí, en el medio lo tenés a Puerto Madero, que vos mencionabas, que dio 49,41 el índice de calidad del agua, y si lo pusieras en un semáforo, con 49,50 seguís estando en rojo. O sea, no apto para el contacto con los seres humanos y además con poca viabilidad para el ecosistema y la vida biológica. Hay riesgo microbiológico también, entonces la flora y la fauna no es la mejor. Ahí había regatas en algún momento, y en algún momento se especulaba también que los juegos de la juventud surcaran por allí y después se fue a zona norte, ¿no? Sí, bueno, el lago del Parque Centenario dio 70, o sea, es un verde. Está muy bien. Si querés, estás como mejor. Entonces, hay otros lugares de la ciudad donde el agua tiene un índice de calidad mejor, y entonces por ahí hay que difundir qué buenas prácticas hay ahí para que todos los lugares de la ciudad tengamos la misma calidad del agua. Y por otro lado, medir el indicador, que es lo que recomendamos a la Ciudad de Buenos Aires para ir generando un historial que nos permita ver si estamos cada vez mejor que lo que todos queremos, tener una mejor calidad de vida. Sí, sí, si no medimos no sabemos dónde estamos parados, esto en todos los órdenes, ¿no? Realmente. Claro, y además no podemos tener políticas correctivas, y además no podemos saber si las políticas correctivas que tengamos están dando sus frutos o no. Por eso te mencionaba el Parque Centenario, que hace poco hicieron de nuevo una obra pública, y bueno, efectivamente tenemos una calidad del agua que es muy superior a la que tenemos en el lago del Rosedal, así que, bueno, creo que bienvenido lo que hacemos del Consejo, que es medir y a partir de ahí mejorar las decisiones que sean necesarias para que entre todos trabajemos para concientizarnos alrededor de este recurso tan valioso para la humanidad, por supuesto para los argentinos y para los porteños, porque déjame decirte que en la contaminación también hay muchas veces de malas prácticas, de tirar una lata de gaseosa o un papel, ¿no? De estas prácticas no verdes o no sustentables, de las que los porteños todavía tenemos muchas malas costumbres. A eso iba, dejando el riachuelo que está, digamos, para trabajos de las grandes ligas, pero sí por ahí, claro, meternos en lo que se puede solucionar del estilo del Parque Centenario mucho más rápido por la envergadura, por toda la complejidad que tiene. ¿Cuáles son los focos tóxicos? ¿Qué tiene? ¿Fluidos cloacales? ¿Qué es lo que se encuentra? Sí, tiene una mezcla, la calidad del agua, el pH, la contaminación te determina, en esa combinación que determina el índice, una calidad baja. De hecho, te la da lo mismo en el Parque Centenario, está muy cerca de lo que tenés en Puerto Madero, tenés casi un amarillo rojo. Las causas de la contaminación pueden ser desde las heces de los patos, digamos, no controladas, hasta todo tipo de residuos o cloacales o no que se estén arrojando. Por eso es tan importante medir, porque medir es lo que te permite después tener políticas correctivas y ver qué es lo que está pasando. Te reitero que ahí todavía hay mucho mal hábito con, viste, cuando la fiesta, está la primavera y queda sucio el lago. Y a veces limpiar la superficie, lo que se ve, no te determina que tengas una mejor calidad del agua. De hecho, solo con ver el color, cuando hicimos la prueba del agua, del lago ahí enfrente al rosedal, te das cuenta que es un agua que, digamos, que tiene una... es muy turbia y claramente no es el mar donde el problema es la arena. No, no, claro. Claramente que el agua no tiene un tratamiento que la haga ni siquiera potable, no apta para hacer deportes acuáticos, que es lo que ustedes mencionaban. Porque, por otra parte, es como pensar del siglo XXI, que generalmente el agua, que es el mismo caso del riachuelo, si después vamos a tomar el agua de ahí, mejor no contaminarla, porque después es carísimo hacerla potable. Claro, remediarlo. Sí, sí, sí. A veces, inclusive, hasta imposible, porque primero hay que dejar de contaminar, ¿no? Hay que realmente... Ahora, estos espejos de agua, ¿tienen salida, tienen renovación, o estamos hablando de agua con poca renovación, que eso también contribuye a que no tengan oxígeno y se contaminen, ¿no? Sí, también es una combinación en muchos de esos casos, ¿no? Pero también es cierto que, así como en el lago, digamos, del Parque Centenario, muy cerquita del Lago Holanda, tenés el Parque Japonés, digamos, efectivamente, hoy se pueden, digamos, trabajar para mejorar la calidad del agua. Por eso estamos convencidos del Consejo Económico y Social que hay que priorizarla en términos de la calidad de vida que queremos tener en una ciudad tan linda como Buenos Aires para poder hacer deportes acuáticos. Necesitamos tener un agua de mejor calidad y es un recurso tan valioso que debemos tenerlo dentro de las prioridades, te diría, de los número uno, ¿no? Porque los desafíos medioambientales del mundo son muy grandes y el agua que tanta hay es un recurso que no nos podemos dar el lujo de contaminar. Por eso es tan importante, nos parece, tener un consenso general alrededor de que esto tiene que ser una prioridad constante. Saravia, para cerrar, ¿estos estudios se los acercaron al gobierno de la ciudad? ¿Hay diálogo con ellos? Sí, efectivamente, el Consejo Económico y Social tiene dos herramientas. Una es la iniciativa parlamentaria, o sea, presentamos leyes, lo hemos hecho a la legislatura, y la segunda es una declaración del CESBA que le hemos mandado a la Jefatura de Gobierno y tenemos excelentes relaciones. De hecho, funcionarios vienen a que tratemos estos temas y juntos ver cómo cada uno desde su lugar generamos mejoras continuas para que la vida de Buenos Aires sea de cada día de más calidad. Así que de esa perspectiva estamos muy conformes. Sí es cierto que, como Consejo Económico y Social, es nuestra función visibilizar estos temas y, bueno, trabajamos para que sea posible que Buenos Aires tenga el agua cada día mejor. En buena hora. Gracias, Saravia, por este contacto. Muy amable, gracias a ustedes. Federico Saravia, presidente del Consejo Económico y Social porteño, y, bueno, alertando sobre el estado de situación de algunos espejos de agua de la ciudad de Buenos Aires. Uno no se imagina que el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires puede dedicarse a estos temas. La verdad que está muy bueno. Interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hacen un lugar, un espacio para la investigación, para la estadística, para el control. Muy bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien. 15.31 de la tarde. Vamos a la tanda y regresamos en un ratito. Esto se llama Aquí en el Planeta por Ecomedios. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones. Los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509. Frente Justicialista a cumplir. Candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Eduardo Balibuca. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador. Por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real a la justa y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Jordano, diputados. Frente de Izquierda. Lista 510. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido a Izquierda al Frente. Necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial. Izquierda al Frente. Lista 1906, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. 15.33 de la tarde, esto es aquí El Planeta. Y bueno, estuvimos hablando con algunas personas que estuvieron en Córdoba a una gran cumbre tocando temas sobre el cambio climático. Y la vedeta allí fue el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entre otros. Bueno, no para menos, ¿no? Exacto. Que alertó justamente sobre estos temas. Fue coherente con lo que decía cuando estaba en la primera magistratura de su país. Y además expresó, nadie se puede hacer el distraído. Hay datos, se mostraron un montón de estadísticas. Algunos datos que ya conocemos. Pero verlos todos ahí juntos y expresando además por asesores, científicos y gente que está comprometida con el tema. Realmente muy interesante que se haya podido desarrollar en Córdoba, ¿no? Además. Muy federal realmente, muy interesante. Es uno de los temas que estuvieron. Por otro lado, como decía en el editorial, Trump anuncia la salida de la UNESCO, con lo que esto genera un ruido. Hace rato ya venían con este tema porque, claro, la UNESCO está copada por algunos países que son de origen árabe. Y además hay un reconocimiento a Palestina. Y entonces esto genera conflicto con Israel y Estados Unidos amenaza que se va. Esto es un poco el escenario mundial complejo que se vive. Pero pasa que hay temas muy importantes para tratar dentro de la UNESCO. Más allá de las cuestiones de errores y política. De la geopolítica y la mezquindad de la geopolítica. Ahora es tiempo de vivir y correr. Running con César Sánchez. Y si de escenario se trata, bueno, el domingo a la mañana va a estar complicada una parte de la Ciudad de Buenos Aires. No toda, una parte. Bien. Vos me preguntabas, o me comentabas, los que salgan para el norte, esos más o menos zafan porque van a poder salir el eje 9 de julio hacia el norte, digamos. Claro. 9 de julio, autopista Ilia, y después lo que es Lugones Cantilo va a estar liberado. Se va a poder circular por ahí. ¿Y el sur? Complicados van a ser los que quieran entrar desde Avellaneda por la 9 de julio sur porque va a estar cortada. Ajá. La 9 de julio sur está totalmente afectada la mano que ingresa. O sea, el ingreso desde la ciudad de Avellaneda a la Ciudad de Buenos Aires no va a ser por autopista 9 de julio sur. Habrá que pasar por otro puente, te tendrás que ir por el doque o arrimarte más hacia la zona de Avenida Entre Ríos. Claro. Y cruzar más hacia la Nuz, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque toda la traza de la autopista 9 de julio sur, desde Avenida San Juan hasta Avenida Iriarte, y lo digo así en ese sentido porque en ese sentido va la carrera, va de contramano, digamos. Claro. Va a estar afectada toda, absolutamente toda. Y son 10.000 corredores. Se está calculando que el cierre de la carrera, lo que sería el coche escoba, el que barra, el que rehabilita el circuito, es para un ritmo de 9 minutos el kilómetro. Ajá. O sea, que esos son 6 horas y media de carrera. O sea, alargando a las 7 de la mañana, 13.30 se libera toda la traza de circuitos. Pasa que se va liberando parcialmente a medida que avanzan. Hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta como habitante de esta ciudad es una vez al año. De los 10.000 corredores que vienen, que van a estar presentes, la mitad son porteños. La otra mitad no son porteños. Y como porteño tomo, si querés, el habitante de esta mancha urbana, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Qué sé yo? Alguien de, en este caso para mí, alguien de Vicente López, alguien de Avellaneda, alguien de Ramos Mejía, es porteño. Digo, la mitad somos porteños. La otra mitad no. Y a su vez, de esa mitad no porteña, muchísimos, muchísimos, casi 2.000, son extranjeros. Hay mucho corredor de afuera. Es campeonato iberoamericano de maratón. Bien. O sea, vienen corredores de España, vienen de Portugal. ¿Por qué entonces, damos detalles? ¿La largada sería a qué hora? La largada es a las 7 de la mañana en Figueroa, el corte de Monroy. Bien. Va a ser 3 cuadras de la cancha arriba, ¿sí? Viene avanzando la prueba, como decía hoy, Figueroa Corta, Sarmiento, Libertador, 9 de julio, 9 de julio que es Carlos Pellegrini, en sentido contrario al tránsito, hasta el Obelisco, Diagonal Sur, perdón, Diagonal Norte, pasa por Casa de Gobierno, Diagonal Sur, toma un tramito de Avenida Belgrano ahí necesariamente para empalmar nuevamente con la lateral de la 9 de julio, no afecta a la 9 de julio, hasta Avenida San Juan. En Avenida San Juan hace el cruce, se sube a la autopista de contramano y se corre por arriba de la autopista hasta Avenida Iriarte. En Avenida Iriarte baja hasta buscar Pedro de Mendoza, el borde del riachuelo, hace un par de curvas ahí hasta que bordea el riachuelo, bordea el riachuelo un poco, ingresa por Avenida Regimiento Patricios y luego hace un par de vueltas en el barrio de La Boca para pasar por Cancha de Boca. Porque es la primera vez que la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires va a pasar por Cancha de Boca y por Cancha de River. Ahí es el problema de respiración. Esto es un símbolo, esto es un símbolo. Sí, sí, problema de respiración porque ya estás en el kilómetro 18, entonces te estás quedando sin aire. No sé si me explico. Exacto. Y en la Cancha de River vas a tener más problemas de respiración porque está el viaducto de La Bruna pasando el kilómetro 40, te vas a quedar con menos aire. Y eso es su vida, ¿eh? Eso es una subida. Bueno, después sale de La Boca e ingresa a Puerto Madero por la zona del puerto de Contenedores, por atrás de Puerto Madero, hace una vuelta por donde era la ciudad deportiva de Boca para que se vayan ubicando. Cuando uno pasa por la zona donde está el barco casino y luego bordea la Reserva Ecológica. Vas y venís frente a la Reserva Ecológica. Ya me hizo cansar. Me imagino. Bueno, por ahí estás en el kilómetro 25. A la altura de la Reserva Ecológica estás en el kilómetro 25. Wow. Esto se puede ver en dónde. Esto se puede. Aprovecha y pasa el chivo. Y paso el chivo, www.viviricorrer.com.ar. Está el mapa de la maratón, puesto en una entrevista, ilustrando una entrevista radial que tuvimos con Sebastián Tagle, que da detalles, pero detalles muy precisos, que se puede escuchar también. Bien. Y además, el programa. Y además, el programa, bueno, estamos mañana a la noche, que vamos a ser sinceros, esta vez va grabado. Vamos, me voy a grabar el programa, cuando termino este me voy a grabar el programa de mañana. ¿Por qué? Porque al menos dos del equipo van a estar en línea de largada de la maratón. Entonces, no se puede hacer un programa de radio a las 10 de la noche si corres, para terminar a las 11, si corres una maratón a las 7 de la mañana del día siguiente. Así que, ya saben, vivir y correr va grabado esta vez, sí o sí, no hay manera, y se lo vamos a decir todas las veces que sea necesario. Si no es como los jugadores jugatorianos que fueron acusados que se fueron a una fiesta antes de jugar con Argentina al fútbol. ¿Quién pagó la fiesta? No sé. ¿Ange? ¿Me sale el tapi? No sé, increíble. Es cierto. Es cierto. No sé, lo dijeron. Me acusan a los muchachos. Nosotros nos dedicamos a medio ambiente, pero bueno. No, esto es otro tema. Es otro. Por supuesto. Vamos a otro tema ahora, César. Vamos a otro tema como refuerzo. Está el presidente de la Cámara Geotérmica Argentina. Suena así, extraño para los que no están metidos en el tema, pero puede ser algo sumamente interesante para la producción argentina de energía renovable. Giorgio Estangalino, me está escuchando, Guillermo Saldomando, le saluda. ¿Qué tal? Giorgio. ¿Aló? Giorgio, me escucha, Guillermo Saldomando. Sí, siento un poco de lisco. Ah, puede ser. Vamos a tratar de mejorar el retorno. Ahora. Ahora siento mejor. Me alegro. Bueno, conmigo está César Sánchez. Esto se llama el programa Aquí el Planeta. Sí. Y bueno, queríamos saber un poco en qué consiste la energía geotérmica y qué potencial tiene en el país. Bueno, la energía geotérmica, simplemente, es la energía térmica que tiene la tierra. Como usted sabe, el núcleo terrestre es un gran centro de calor, o lo que alimenta y genera los vulcanes son la cámara magmática. O sea, es el calor de su suelo. Claro, claro, claro. O sea, que toda nuestra zona de la cordillera, por ejemplo, donde hay provincias con más volcanes y más actividad, podrían ser el eje de una producción geotérmica. Sí, sería el primer indicio. O sea, el indicio para saber si hay energía geotérmica aprovechable, siempre y cuando dentro de 2.000 metros de profundidad, 3.000, a través de pozo, son dos factores importantes. Primero, una evidencia de un manantial de una vertiente con agua caliente. Claro, claro, claro. Claramente, si me sale agua caliente de alguna vertiente, significa que abajo hay algo que calienta esta agua. Claro, exacto, exacto. Esto es algo, en términos geológicos, se llama reservorio geotérmico. Después, hay dos grandes líneas, la energía geotérmica, o sea, el calor de la tierra, el calor entero de la tierra, para producir megavatios eléctricos, necesita que cerca del manantial o del vertiente o de la manifestación geotermal, esté un fenómeno vulcánico reciente, joven. Claro. Joven significa por lo menos dentro de los 2 millones de años. Claro, porque por ahí puede ser que exista el agua termal, pero no sea aprovechable desde el punto de vista geotérmico. No, desde el punto de vista eléctrico. Eléctrico, eso. Eléctrico, porque le estamos diciendo, si tengo un fenómeno, un vulcán, por ejemplo, como lo que está en la zona cerca de Jujuy, cerca de San Antonio de los Cobres, o el vulcán Tuxle se llama, que tiene solo medio millón de años, si hay un vulcán joven, significa que hay una cámara magmática bastante cerca de la superficie de la tierra. Claro, estoy pensando en Copahue, por ejemplo. Bueno, Copahue o vulcán muy joven, perfecto. Copahue es el campo geotérmico más conocido de la Argentina. Claro, claro, claro. Bien estudiado. Claro, porque estamos en la zona esa de Neuquén, en el norte de Neuquén, hay actividad, o sea que me parece que allí todavía podemos hablar de zona volcánica joven y al mismo tiempo aguas termales. Claro, la famosa terma de Copahue. Claro, claro, sin duda, sin duda. ¿Y qué posibilidades de inversión a corto plazo, mediano plazo existen? Porque estamos hablando últimamente mucho de energía eólica, de energía solar, pero no tanto de geotérmica. Entonces lo consultaba. Bueno, tristemente la energía geotérmica es poco conocida en el país. Claro. Pero, como habéis visto, en el último periodo ya se empieza a dar conocimiento público. Pero contesto a su primera pregunta. Da un estudio hecho, al final de los años 70, al final de los años 70, al final de los años 80, al cual participé, más o menos, cito, se hizo un censo, las Naciones Unidas, un censo de los recursos geotérmicos en Sudamérica, en Argentina en particular. De todas maneras, da este censo, y también ahora se aún agrega la nueva tecnología de planta geotérmica, el potencial geotermoeléctrico en la Argentina es alrededor de 1.500 megavatios. Eso es una cifra realmente importante. Decimos que son como trea tucha o algo por el estilo. Claro, 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 claro. Está todo en la faca andina y subandina. Exacto. En esta zona. ¿Chile qué aprovechamiento tiene la geotérmica? El Chile es mucho más potente de nosotros, la potencia de la suerte es alrededor de 5.000 megavatios. Ajá. Porque tiene más vulcanes, tiro, etc. Y sufre las consecuencias también, ¿eh? Bueno, también hay más terremotos. Claro, por eso. Bueno, debido, más o menos está relacionado. Exacto, exacto. En Chile, tengo que decir que después de 50 años que la estudian, fueron un poco lentos, pero yo participé, hace poco, me parece, en marzo o abril, se puso en base la primera planta geotérmica eléctrica, decimos seria, grande, en Cerro Padillón, cerca del Tatio, en Chile, en el norte de Chile. Claro. Ajá. La realizó la empresa Enel de Italia, con 48 megawatts. Le hago una consulta, Giorgio, esta cámara geotérmica es muy reciente, ¿no? Sí, nació hace dos semanas, tres semanas. Ah, así que tenemos casi, casi la primicia. Bueno, en realidad sí, prácticamente, a nivel de radio seguro. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y quiénes la integran, Giorgio? Bueno, por ahora somos un grupo de seis empresas, media, una grandota, interesada en el sector geotérmico, y decidimos de hacerla nacer rápidamente, después involucraremos a un grupo más poderoso, que ya están. Claro. Y también entidades públicas del sector, pero la hicimos nacer sobre todo porque empezó la iglesia geotérmica a ser de dominio público, pero hay noticias, entrevistas que considero serias de gente que sabe, pero también se dicen cosas no tan reales. Ajá. Y por lo tanto, una exigencia es empezar a poder charlar con una cierta cara institucional, como cámara. Claro. De tal manera de decir o difundir qué significa que es la energía geotérmica realmente. Giorgio, ¿qué cohan tenido así con las autoridades? Ya hace poco tiempo que están formados, pero supongo que van a pedir audiencia a los entes públicos, oficiales. Sí. Bueno, en realidad ya estamos en contacto, decimos, como empresa geotérmica, ¿no? Claro. Ya, sobre todo, desde el final del 2015 en adelante, por no decir nada, bueno, en adelante, ya tuvimos contacto en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Ajá, bien. Con el sector de la Secretaría Nacional de Minería, porque el recurso geotérmico es un recurso minero. Claro. Pero al final, su utilización, su producción es energía eléctrica. Claro, digamos que es un mix. Sí, estuvimos también reuniones, ya hace tiempo, el año pasado también, etcétera, con la subsectería de Energía Renovable. Bien, 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 bien. Giorgio, la verdad que muy interesante esto, vamos a volver a llamarlo cuando tengamos más novedades y trabajos. Y los estudios que ustedes tengan, tranquilamente nos lo pueden hacer llegar para nosotros comenzar a difundir esto, que sería otro color en la paleta de colores de energías renovables. Y sin duda que esto es muy interesante. Mira, le digo solo un dato. La única energía limpia, renovable, constante, de base, 24 horas o 24, mientras la eólica, solar, etcétera, es intermitente. Claro. Entonces se compensan bien. Sería poder jugar en equipo realmente algo sistémico. Bravo. Claro, claro. Yo hice una entrevista con Energía, no, como se llama, Energía Estratégica. Sí. Se la encuentra algo más, está escrito. Perfecto, le agradezco, Giorgio, muy amable. De nada, gracias y estoy a disposición de su radio. Gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. La palabra de Giorgio Estangalino, presidente de la Cámara Flamante, Cámara Geotérmica Argentina. Y es verdad, nadie apaga el magma, claro, el magma. Sí, sí, sí. Hay energía todo el tiempo. Apagame el volcán, por favor. Lo que pasa es que hay todo un proceso de inversión importante, desde lo geotérmico hasta la producción. A ver, uno trata de imaginarse, ¿no? Es como sacar petróleo. Es una cosa compleja. Tienes que hacer un agujero y ir a buscarla allá abajo. Claro, por eso. Porque hay una inversión muy grande allí. Claro, 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 pero muy interesante. Digo, esto de, es cierto, la continuidad no tiene la caída de otorgamiento de energía, no sé si es el término adecuado, que tiene una energía eólica porque se te para el viento y no tenés más eólica, porque te hace la noche y no tenés más solar. Pero esto, o te baja una marea si estás con la mareo motriz. Digo, hay una discontinuidad en otro tipo de energías. Está todo el día y todo el tiempo. Seguramente, y la posibilidad de trabajar, digamos, sistematizado, increíble, realmente muy interesante porque uno podría echar mano a una u otra de acuerdo a lo que sería el sistema interconectado nacional y nunca faltaría energía. Y nunca, claro. Y además tendríamos mucho menos impacto ambiental. Y no tendríamos que ir a comprar gas afuera para poder hacer funcionar las termoeléctricas. Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo que pasa es que es todo un diseño y una planificación, obviamente, estratégica a mediano y largo plazo que hay que hacer. Sí, no te quepa duda. 15.51 de la tarde ya se nos va el programa Aquí el Planeta y nos está corriendo nuestra productora. Porque me dice, está en línea, está en línea. ¿Cómo laburó hoy? Roque Estagnita, no, siempre trabaja, no está malo. No, no, pero él está como un loco. Asesor técnico de la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe. ¿Por qué lo llamamos? Tiene que ver con energía, pero en este caso la certificación energética para viviendas. Esto es importante porque tiene que ver con la sustentabilidad que estuvimos tratando en el comienzo del programa. Roque Estagnita nos está escuchando. Guillermo Saldomando le saluda. Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal, Roque? Bueno, ¿cómo es esto del proyecto de ley de etiquetado de viviendas? Bueno, la provincia de Santa Fe tiene un proyecto de ley presentado en la legislatura provincial que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados de la legislatura, en la que se establece un sistema de evaluación de inmuebles, así como las heladeras, hoy vienen con una etiqueta energética y esto da información al usuario a quién va a comprar una heladera entre dos heladeras parecidas, le dice cuál es mejor energéticamente, cuál le va a generar un mayor ahorro, brindando la misma prestación. Bueno, lo mismo sucede con las viviendas y lo que queremos hacer desde la provincia es usar un sistema de etiquetado de inmuebles para justamente este certificado pedirlo en las escrituras traslativas de dominio, de manera de quien vaya a hacer una compra y también quien vaya a hacer una operación de alquiler tenga una especie de garantía de parte del Estado provincial y de parte de todo el sistema, digamos, técnico a través de los profesiones de matrículas en la provincia, de que ese inmueble durante todo su uso va a ser eficiente en el consumo de la energía. ¿Esto existe en otros ámbitos, en otras provincias o tomar un ejemplo de algún otro lado? Esto es pionero en la Argentina, de hecho hemos trabajado en mucho consenso con el Ministerio de Energía y Minería, con la Subsecretaría de Oro y Eficiencia Energética, pero bueno, lo que hemos tomado es mucha normativa básicamente europea, ¿no? La Europa es obligatoria, la etiqueta energética de vivienda, y de hecho las inmobiliarias están obligadas a publicar la clase de eficiencia energética de la vivienda en el momento de los anuncios. Es interesante decir que lo que más configura el consumo de energía de la vivienda es cómo está construida la vivienda, especialmente en los que son los requerimientos de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, el doble vidrio o la orientación hacia el sol, los materiales que utilizan, claro. El tipo de muros, el tipo de cubiertas, cómo es el diseño, incluso hay muchas mejoras que se pueden hacer sin mayor costo, ¿no? Cómo uno orienta su vivienda, si uno pone árboles, si uno pone aleros, persianas, cortinas de enrollar, galería, bueno, aberturas como la hermeticidad, doble vidrio, hermético. Tiene que ver eminentemente con la sustentabilidad, ¿no? Por no regular, digamos, si hace calor, abrir la ventana. Es como tratar de tener una vivienda equilibrada en ese sentido, ¿no? Sí, eso mismo, porque muchas veces hacemos hincapié en ver cómo equipamos nuestra vivienda, pero, repito, un aire acondicionado puede ser muy eficiente, pero si está instalado en una especie de tesera, por decirlo así en verano, ese aire acondicionado tiene que ser del triple o de cuatro veces más la potencia que necesita un aire acondicionado instalado en una vivienda bien construida, ¿no? Y eso termina siendo un mayor costo energético. Bien, ¿y cómo se calcula? ¿Debe haber reglas para calcular este coeficiente? Sí, por supuesto. Lo que hemos establecido es, nosotros hemos seguido un procedimiento internacional que está en la norma ISO, que es la ISO 13790, que habla de performance energética de viviendas. Entonces, lo que se hace es simular, es un documento de 160 páginas, de fórmulas una tras otra. No te voy a pedir que lo expliques en dos minutos, imposible. No, no, eso por lo que se llama, pero la idea es cuál es. Se pone en hipótesis de uso de la vivienda durante todo el año y el procedimiento de cálculo hace, de alguna manera, calcula cuál sería la demanda de energía para garantizar 20 grados durante todo el invierno en todos los ambientes climatizados de la vivienda y 26 grados en todo el verano. Más la energía que se necesita para iluminar la vivienda de manera artificial en las horas nocturnas todo el año, más lo que se necesita para producir agua caliente sanitaria. En la práctica esto ya está funcionando en una prueba piloto y lo que hace el certificador, que es un profesional que previamente hizo un curso en la provincia, visita la vivienda con los planos, hace de alguna manera un trabajo de gabinete, releva todos los materiales constructivos, la vivienda y un montón de detalles y carga todo esto en un sistema informático. Luego aplica un Enter y el sistema informático le calcula la etiqueta y lo más interesante es que también el mismo sistema le propone soluciones para mejorar. Roque, César Sánchez te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal César? Buen día. Una breve consulta. Dijiste que esto iba a ser necesario en la provincia de Santa Fe en los casos de compra-venta de un inmueble. Inmueble. Digo, suponente que tengo la suerte de que me puedo comprar un hermoso departamento, esos pisos que están ahí cerca del Monumento a la Bandera en Rosario. ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Qué le tengo que pedir yo a quien me lo va a vender? ¿Qué me va a tener que dar? En realidad nosotros, el proyecto de ley, ahora empezamos con una prueba piloto, empezamos a formar profesionales. El proyecto va a ser así. Cuando alguien quiera hacer una operación inmobiliaria, el escribano, para poder escriturar, va a pedirle al vendedor el etiquetado de eficiencia energética. ¿Qué hace el vendedor? El vendedor tiene que contactarse con un profesional específicamente habilitado para tal fin. El profesional le hace una visita, un relevamiento, tramita ese certificado por el sistema web de la provincia, y en la provincia, a las 24 horas, tiene por ley ese certificado, el profesional y el propietario. Y directamente eso se anexa a la escritura y se deja nota marginal del registro de la propiedad. Ese es lo que prevé el proyecto de ley. También es interesante decirlo, que no es menor, estas políticas tienen que implementarse de manera gradual. Entonces, si vemos, vamos a pedir los certificados, aquellas personas que no presentan el certificado van a poder escriturar igual, pero se va a asumir que la eficiencia energética es clase G, que es la peor de las clases. ¿Entiendes? Como para no trabar operaciones. Claro, claro, para que no digan que esto lo demora. Roque, realmente, muy claro, porque hay que explicarlo esto, no es fácil, ¿eh? Así que realmente, Roque, agradecemos tu contacto, y bueno, a medida que avancemos con este tema, a disposición para comunicarlo. Muchas gracias, ¿eh? Seguro, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Roque Stagnita, asesor técnico de la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe, con esto realmente novedoso para lo que es la República Argentina, ¿no? Sí, pero buenísimo. Muy bueno, se nos está haciendo el programa 15.58, casi, casi, dígame un par de carreras rápidas. Un par de carreras, bueno, el domingo ya lo dijimos, maratón de la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente hay que repetirlo. Y ya nos vamos, último fin de semana de octubre, 29 de octubre, 5 kilómetros acá cerca, en el Alto Avellaneda, ahí por alrededor del Alto, y ya nos vamos un poquito más adelante, a noviembre, 5 de noviembre, 21K, Misuno, un poquito de Ciudad de Buenos Aires, un poquito de Vicente López por el Vial Costero, muy lindo, muy lindo, muy lindo escenario. Una semanita más tarde, 12 de noviembre, 21 kilómetros con una alternativa de 10 en La Plata, la Ciudad de Las Diagonales, también cerca acá, Provincia de Buenos Aires. Si querés, sigo y si no, me callo la boca acá. Vos lo manejás. No, no, en realidad quería saludar a las madres por el domingo, así que vamos a poner un tema musical un poquito, que no tiene que ver quizás por las madres del siglo XXI, pero es un tema que habla de esas madres que estaban a veces en los pueblos, en los patios, nosotros estamos tan urbanos últimamente, pero bueno, Baglietto aquí con Julia Senko. Chau, nos reencontramos. Feliz día, domingo. La recuerdo a mi madre algunas tardes, cuando cedo a la costumbre de las siestas, de chica era penado no dormirlas, con terribles temporadas sin veredas. La recuerdo a mi madre soberana sobre un inquieto trompo de polleras, sonriente como bota que ha lustrado, victoriosa como trigo que verdea. Se encendía con los gallos y la luna, si quería que le dieran hora buena, y para ella el día ya era viejo, cuando el sol asomaba sus tareas. Era un carito oscuro, la cocina, y allí ganaba ella sus apuestas, en un truco con naipes de lechuga, o un villar culinario de... Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.